Floricanto.digital presenta En 1944, ante la invasión del ejército alemán, el seminario cerró y los jóvenes estudiantes regresaron a sus hogares Rolando, pese a no tener obligación, siguió llevando con orgullo la sotana y continuó su vida como seminarista Auxilió en la subparroquia, impartió catequesis y se afilió a la acción católica Sin importarle en que estas acciones eran mal vistas por los invasores Quienes realizaron continuos y cruentos atentados contra los sacerdotes El 10 de abril de 1945 asistió a misa y no regresó a su casa Tres días después fue encontrado su cadáver con huellas de tortura Se relató que fue apresado, llevado a una región despoblada donde se le despojó de su sotana Siendo golpeado de forma inmisericorde y conducido a un bosque donde fue masacrado Su cadáver fue sepultado en el camposato de su pueblo, iniciándose peregrinaciones y solicitar las intercesiones del joven seminarista mártir Posteriormente sus restos mortales fueron trasladados a la parroquia local Donde ante su tumba continuaron produciéndose prodigiosos y curaciones admirables Fue beatificado por el Papa Francisco el 6 de octubre del 2013 Floricanto